Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Muere de COVID-19 el reconocido influencer que negó la existencia del coronavirus. A pesar de que la pandemia de coronavirus que se propagó desde principios de este año en el mundo ha acabado con la vida de 1,1 millones de personas, hay quienes niegan la existencia de la enfermedad. Esa era la posición del popular influencer ucraniano Dmitry Stusuk, de 33 años. El hombre compartió pocos días antes de morir una publicación en su perfil de Instagram en la que confesó que no creía en el virus. Dmitry, con más de un millón de seguidores, advirtió que el COVID-19 sí existe, y que, además, es algo muy serio. El influencer murió a los 33 años poco después de contagiarse de la enfermedad que no creía que era real. Se contagió durante un viaje a Turquía que hizo con su familia, y lamentablemente no pudo resistir a las complicaciones que sufrió. Deja a su esposa, Sophie Stusuk, también influencer, y a sus tres pequeños hijos. En la última publicación del influencer, que describió cómo, COVID, día 8, ofreció detalles de su diagnóstico para crear conciencia sobre el peligro del virus que había subestimado. Como todos saben por mis historias publicadas, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de volver a casa, por primera vez tuvo entusiasmo para al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me contagié y advertir a todos de manera convincente, yo también pensaba que no existía el COVID hasta que me contagié. Quiero compartir cómo me enfermé y lanzar una enérgica advertencia a todos. También pensé que no había COVID y que todo esto es relativo. Hasta que enfermé. La enfermedad COVID-19 no es efímera. Es grave, dijo Dimitri. Relató que comenzó a sentirse mal en el segundo día del viaje que hicieron a Turquía. Me desperté en medio de la noche, porque mi cuello estaba hinchado, me costaba respirar. Además, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no tenía fiebre. Tampoco tenía otros síntomas característicos de la enfermedad. Dimitri asumió que sus síntomas podían estar asociados al cambio de clima del viaje. O a la variación en su dieta, así como al fuerte aire acondicionado de la habitación del hotel en el que se hospedaban. Sin embargo, cuando regresó a Ucrania, se sometió a un examen médico, y se sometió a la prueba diagnóstica de coronavirus como medida preventiva y resultó positiva. Tras su diagnóstico, permaneció ingresado en el hospital, pero por las malas condiciones del centro de salud colapsado decidió continuar recibiendo su tratamiento en casa. Los médicos aprobaron darle el alta médica porque su nivel de oxígeno era de 94-96, pero una vez que llegó a su casa su estado de salud se deterioró rápidamente. Sofía, su esposa y madre de sus hijos, relató que Dimitri tuvo que ser trasladado de nuevo al hospital, estaba inconsciente y en estado grave, presentó problemas cardiovasculares. Su esposa relató el pasado sábado que su corazón se rindió, en un emotivo mensaje publicado en su perfil de Instagram informó la trágica pérdida resaltando que, aunque se encontraban en trámites de divorcio la situación era extremadamente dolorosa para ella. Lo siento mucho, lo siento. Gracias por todo, mi persona importante, mi maestro, mi guía, el padre de mis hijos. Tú eres nuestro ángel de la guarda, y tu amor siempre protegerá a nuestros ángeles. Qué doloroso es darse cuenta de esto, bendito recuerdo tuyo, Dima Estusuk, concluyó Sofía. La última publicación del influencer que se retractó sobre sus declaraciones en las que negaban la existencia del coronavirus la compartió apenas dos días antes de morir. La noticia ha conmocionado al mundo, compartamos un mensaje solidario con su familia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.